Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, prepárense porque les tengo una información realmente especial Espectacular porque hay bomba en la escuadra del Paris Saint Germain con Messi, Neymar y Kylian Mbappé También lo que dijo Thomas Müller una vez terminó el juego de la Champions League sobre Messi y Cristiano Pero no nos quedamos ahí con todo lo que está pasando en la escuadra del Real Madrid con Hazard y otros jugadores Hombre, olvidaba un detalle, tenemos que hablar del billete de soborno del Barcelona Eso no lo podemos dejar a un lado, prepárense porque les tenemos un bloque realmente llamativo de información Comenzamos entonces con lo que está pasando en el Paris Saint Germain Se encargaron en los últimos años de comprar los mejores jugadores, los estelares del mundo Cualquier jugador que aparecía en un equipo del planeta, venga para acá mijo, venga para acá Que queremos ganar la Champions League, no lograron nada No han podido, ni con Messi, ni con Neymar, ni con Mbappé Y así lleven al que lleven, no han podido, parece que tuviera un bulto de sal el cuadro Paris Saint Germain Un equipo que ha demostrado que con la chequera no siempre se logran títulos Ahí está Messi hablando por algún lado sin ganas de renovar De pronto cala en el Barcelona, de pronto llega la MLS que tiene mucha fuerza De pronto se va para el fútbol árabe donde ya está Cristiano Donde dicen que le pagarían 80 pesos, 80 millones, qué cantidad de plata por Dios Y Neymar, alegado de las canchas, también con cero ganas de renovar A eso hay que sumarle que Kylian Mbappé en su mente está ya salir Así le pongan más dinero, así sea el capitán Así le digan que le van a pagar el resto de la vida en el Paris Saint Germain No, lo está esperando el Real Madrid Y ojo, que a estos jugadores se les pueden ir libres Neymar se puede ir libre Kylian Mbappé, ojo que se puede ir libre Por eso lo tienen que poner a la venta rápidamente en Paris Saint Germain que está en crisis Entre otras cosas, están estudiando la posibilidad de sacar su cuerpo técnico Que ha tenido como base solamente la consecución de grandes jugadores Pero nada táctica ni estratégicamente Paris Saint Germain no juega a nada Ahora, por favor, la tendencia en todas partes es Thomas Müller El atacante germano, el atacante de Alemania, el atacante del Bayern Múnich Terminado el juego de la Champions League frente al equipo Paris Saint Germain Dijo algo que yo no sé si fue en zona o en tono de burla Lo dijo simplemente para sacar piedra O le salió como suele ser Thomas Müller Que el problema para el Bayern Múnich, pero en especial para él, nunca ha sido enfrentar a Messi Que siempre que le ha enfrentado a Messi, le ha ganado en los duelos Nueve partidos de doce Que Messi no es problema para ningún equipo donde esté Thomas Müller Que el problema para el Bayern Múnich si era enfrentar al Real Madrid de Cristiano Ronaldo Y me llama la atención porque no veo la necesidad de que Thomas Müller, para hablar de Messi Mencionara a Cristiano Ronaldo Que para el Bayern Múnich si era un dolor de cabeza el equipo Real Madrid Cuando tenía en sus filas a Cristiano Ronaldo Pero que nunca lo fue Barcelona con Messi Que no lo es Paris Saint Germain con Messi No sé, ustedes qué opinan Si fue en tono burlesco, fue un comentario O simplemente quería resaltar que hace mucha falta el crack Cristiano Ronaldo Ahora nos vamos para la casa del Real Madrid Karim Benzema de nuevo O si le baja el Real Madrid ¿Cuántas veces se lesiona a Benzema? ¿Qué le pasa a Benzema? ¿Será que será la gran oportunidad para Álvaro Rodríguez O Álvaro Uruguayo? El que estuvo en Colombia en el Sudamericano Pero Benzema Desde que no se ganó El premio de la FIFA Ha tenido un bajón anímico Este crack Este gran jugador Y no sé Si esto vaya a generar Que al final Haya renovación para Benzema O con las apariciones del uruguayo Estén haciendo una nueva estrella Para el Real Madrid Creo que va más Por lo segundo Rodríguez Se está ganando el espacio Pero algo está pasando Con el equipo de Ancelotti Algo sucede Con el Real Madrid Que no está jugando bien No está ganando Benzema está lesionado Y los que no están lesionados Algunos como Asensio Están alejados De las decisiones De Carlito Ancelotti Que Haría Si tuviera de nuevo A James Rodríguez No mentira Está la metido Ya vamos con más noticias Seguimos hablando Del Real Madrid Y ahora Ben Hazard Jugador que no Tampoco con Ancelotti Muy poco no Muy poco Real Madrid parece Que no lo quiere renovar Pero el jugador Entonces piensa ir Está ahí Parado en lo suyo Que no se va Entonces Ancelotti En esta ocasión Con ganas de pelear de nuevo Una final de la Champions Demostró una categoría tremenda En el juego anterior Hora de jugar en casa Pero Con jugadores Como que Dando la espalda Y no creo que sea tan así Tiene mucho jugador De un chermano Pero Real Madrid Está alejado De un Barcelona Normal en la liga De un Barcelona Básico en la liga Y con jugadores Que no le quieren andar Al técnico Ancelotti Ojalá Esta estratega Que es para mí El mejor del mundo Pueda encontrarle curva De nuevo Y vamos a terminar Este bloque Con el Barcelona Hombre No podemos terminar Sin hablar De este problema De pago del Barcelona Negreira dice Que le paguen Y les ayuda a manejar el bar Que no tiene ningún problema Ha tomado como burla En gran parte Este escándalo Que hay Por los 8 millones De euros recibidos Por parte de Negreira Entregados por la gente Del Barcelona Lo han tomado Como de joda Y esto No va a terminar bien Si Barcelona No le da claridad A sus hinchas Al fútbol español Y al mundo entero Porque es el equipo Con mayor cantidad De seguidores Esto tiene que terminar bien Por la imagen Del Barcelona Señores Hasta aquí este bloque De noticias Los invito a que se suscriban Como siempre Coloquen la campanita Para que cada vez Que subamos un video En este canal Con un buen bloque De noticias Los 120 segundos del gato Y otros short especiales Que pondremos para todos ustedes Pues le llegue Automáticamente la información Un abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!